El mes pasado, la comunidad de Solana ha estado sobre una montaña rusa. Y no estoy hablando solo del precio. Este fue el mes más importante para Solana en términos de precio, crecimiento y cobertura por los medios de comunicación. Entre las cadenas de la capa ONA, esta red se perfila como un competidor serio en la carrera. Solo asegúrese de mantener siempre las manos dentro del paseo, porque todavía se están colocando las vías. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video cubriremos algunas de las actualizaciones más recientes del ecosistema de Solana. Solana ha estado lateralizando desde que la red experimentó una interrupción a principios de este mes. Después de un repunte épico que parecía que nunca terminaría, la red estuvo inactiva durante más de un día después de que se sobrecargó por la actividad de compras, lo que provocó el freno del entusiasmo por Solana. Esto también pareció frenar el increíble rally que desafía la lógica en el que Solana ha estado durante las semanas pasadas. Esto es solo la acción del precio a corto plazo y el sentimiento minorista. Los desarrolladores de Solana se han adaptado a los golpes y continúan construyendo para alcanzar su forma final, pero está sucediendo rápido. Esta semana, la fundación de Solana anunció que más de 400 nuevos validadores de todo el mundo se han unido recientemente a la red, lo que eleva el número actual de validadores a más de mil. Estos validadores provienen de más de 28 diferentes países. También logramos saber durante la interrupción de la semana pasada que los validadores planean usar los canales de Discord para coordinar cuando la red tenga problemas. Así es como lograron que la red volviera a estar en línea. Los datos de los derivados criptográficos muestran que Solana podría haber alcanzado un techo local, lo cual tiene sentido, considerando que el precio de este activo ha subido más de un 500% desde agosto. Sin embargo, solo porque vimos un techo local no significa que la corrida de toros haya terminado para Solana. La mayoría de los analistas creen que comenzará nuevamente después de una breve fase de consolidación entre los 100 y 200 dólares. Podemos esperar que en cualquier momento las instituciones comiencen a bombear Solana nuevamente, porque esta es su mejor opción para las cadenas de bloque de la capa 1. Y como todos sabemos, ellos son los que toman las decisiones en estos mercados. Cifras recientes de BlockData muestran que Solana y FTX se encuentran entre los mayores receptores de fondos de capital de riesgo. Esta financiación ha mantenido fuerte el precio de Solana, incluso durante la volatilidad que provocó la caída del resto del mercado. Y también ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones innovadoras para ejecutar en la red. Solana es compatible con todo el ecosistema de proyectos interesantes. Uno de estos nuevos proyectos en desarrollo sobre Solana es Sushal, una aplicación de redes sociales descentralizada que será impulsada por la cadena de Solana. La plataforma logró recaudar 2.9 millones en la ronda de financiamiento liderada por Alameda Research, la Fundación Solana, Rearstone Capital, GBV, Shift Capital y Noya Capital. Solana tiene un fundador seudónimo que se conoce con el nombre de Idris, lo que a veces puede hacer sospechar a los inversores. Pero esta persona debe tener una reputación decente entre bastidores, si los inversores están dispuestos a invertir tanto dinero en su proyecto. Con la forma en que han ido las cosas con los reguladores en estos días, probablemente veremos que los equipos anónimos se vuelvan más comunes nuevamente, al igual que en los primeros días de la criptografía. La elección entre qué equipos anónimos van a confiar puede ser difícil, pero estas empresas han hecho su debida diligencia y, por lo general, es mejor nadar con las ballenas después de averiguar la dirección en que se dirigen. Otra plataforma de redes sociales llamada The Grip Network recaudó más de un millón de dólares en capital de riesgo y otros 600 mil a través de una oferta inicial de intercambio descentralizada. Ambos proyectos de redes sociales aún se encuentran en la fase de desarrollo, entonces, será difícil decir cómo se compararán entre ellas. Pero parece que The Grip Network será una organización autónoma descentralizada donde los titulares de tokens votarán sobre las decisiones de gobernanza en la plataforma. Las redes sociales de Grip y Social probablemente tendrán diferentes características e interfaces, pero ambas plataformas brindarán a los usuarios la oportunidad de obtener activos tangibles con solo pasar tiempo en la plataforma. En primer lugar, son los usuarios los que ganan miles de millones de dólares para estas empresas de redes sociales, y es hora de que finalmente vean su parte de las ganancias. Muchas otras aplicaciones en Solana también han recaudado millones de dólares de los inversores, incluido un intercambio descentralizado llamado Orca, que recientemente recaudó 18 millones de dólares en la primera ronda. Orca se ve casi idéntica a Uniswap y muchos de los intercambios descentralizados con lo que los usuarios están familiarizados en Ethereum. Este intercambio descentralizado ya está en funcionamiento. Pueden probarlo con su billetera Phantom. La billetera Phantom es una extensión del navegador Web3, que funciona de manera muy similar a Metamask, lo que le permite operar con intercambios descentralizados y crear NFTs en la red de Solana. Se han lanzado tantas aplicaciones nuevas sobre Solana que puede ser difícil mantenerse al día. Uno de los proyectos más interesantes con anuncios esta semana es Mercurial Finance, que recientemente lanzó un fondo de liquidez de monedas estables para activos estables que se han puenteado desde la red de Ethereum. Esto permitirá a los usuarios de Solana intercambiar sus monedas estables de Ethereum, de la misma manera que lo harían en una aplicación como Curve. Esto no fue algo fácil de hacer, porque necesitaban asegurarse de que las transacciones estuvieran sincronizadas en ambas redes para evitar vulnerabilidades de doble gasto. Lo lograron mediante el uso de activos envueltos, una solución que también hemos visto en otras cadenas. También se han anunciado nuevos juegos para Solana. Un juego llamado Aurory lanzó recientemente imágenes de juego de su próximo lanzamiento, que utilizará la cadena de Solana para crear un sistema de juegos para ganar, donde los usuarios pueden ganar valiosos NFTs jugando el juego. El juego se ve muy bien y se destaca de los otros juegos de cadena que hemos visto hasta ahora. El mercado de Aurory se ejecuta en Serum, por lo que se puede esperar una sólida experiencia de NFTs desde el principio. Pero el juego más esperado que llegará a Solana es Star Atlas, un juego de exploración espacial que promete combinar la calidad de los títulos convencionales con la mecánica de jugar para ganar que ofrece la cadena. Star Atlas ya tiene un token asociado, Atlas, que se cotiza a unos 8 centavos con una capitalización de mercado de más de 174 millones de dólares. Y el juego aún no se ha lanzado. Probablemente será uno de los juegos de cadena más ambiciosos que está en desarrollo, no solo para Solana, sino para toda la industria. Por lo tanto, será muy interesante ver si está a la altura de lo que promete. Esto es todo lo que les tengo. Si le han sacado provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.